Esto es Código Fachote Cada vez pide si podemos estar más días Pero obviamente les decimos que no En mi columna de hoy me voy a referir a un tema que nos tiene muy preocupados Con miedo a todos los argentinos Que es como los K van por todo sin descanso alguno Ya fueron por el ANSES, ya fueron por los jueces Y hoy van por los dólares del lavado K Quieren traer la plata que primero la dejaron sacar del país a sus amigos y testaferros He invitado a un economista venezolano Quien asesoró para armar este proyecto Pero se arrepintió viendo que las consecuencias pueden ser fatales para la paz Directamente para la paz del país Está aquí para dar testimonio de primera mano El señor Wilfredo Inmaduro ¿Qué tal Wilfredo? Buenos días ¿Cómo me va? ¿Aquí estamos? Bien, muy bien Quiero saber que nos cuente primero sus logros en economía Bueno, yo he estudiado en varios países de América Latina y de Centroamérica Estuve en Cuba Me especialicé, hice mi máster en Panamá Allá sí que hay mercado para estudiar lo que yo he estudiado, ¿no? Sabemos que usted de buena fe participó en lo que fue la primer parte del proyecto donde la cosa venía bien hasta que usted vio cierta irregularidad Estuvimos invitados como economistas que somos Como con los cuatro libros, cinco libros que tengo escrito Y bueno, el comunista Crisilóo me ha invitado, ¿no? A participar a este proyecto de inclusión de dólares Y en ese momento no eran solo dólares, ¿no? Eran dólares, pesos Pero al ver todo lo que estaba pasando He decidido dar un paso atrás, ¿no? Quiere contarnos puntualmente cuál fue Lo que pasa es que creemos que con este proyecto Vamos a tener un problema grave Se nos va a incrementar la seguridad en el país Van a llegar la plata del narcotráfico Va a llegar la plata de América Latina, de las maras Va a llegar la plata y va a ser todo mucho inseguro Van a entrar la plata de las armas Y el kirchnerismo todo eso lo sabe Todo eso lo sabe y no le importa Corre riesgo la seguridad nacional de este país Y yo quiero mucho a la Argentina Incluso lo hacen como un manotazo de ahogado Para que entre plata al país O para ellos mismos lavar su propia basura Por llamarlo de alguna manera Para que prendan la lavadora a sus amigos Y laven la plata de toda la plata que tienen robada, ¿no? Bueno, si me permite, no sé si le quiere hacer una preguntita Me hace enseña de producción que tenemos un llamado telefónico Hola, fachote Buen día, te habla Cacho del Taxi ¿Qué haces? Y acá estoy, hermano, preocupado Por lo que está desvelatando este hombre No acabamos de terminar haciendo una dictadura como Venezuela Y si es lo de Naco como México La gente se va a matar en la calle Esto así no va mal, loco Estoy mal con los militares, estoy enojado ¿Qué pasa? Que lo están haciendo nada, hermano Hasta que vuelven a unos cuantos Abrazó Un hombre muy sensato que conoce la calle Un hombre que anda circulando por las vías y las arterias De esta capital ¿Está con miedo porque dice que claramente Esta jugada del gobierno es para que los dólares que entran Además del lavado de ellos va a ser claramente del narcotráfico Donde no van a tener que decir nada? A mí me citan Porque yo he tenido unos problemas que no me dejan entrar a Venezuela Porque me acusan de hacerle trabajo para el narcotráfico Eso que es mentira Yo lo digo desde este lugar Jamás he trabajado para el narcotráfico Por eso me citan a mí ¿Y usted dónde vive? Actualmente estoy viviendo en dos lugares de América Latina Estoy viviendo en Ucuique, en Bolivia Y estoy parando dos por tres aquí Es muy capital ¿Y usted cómo llega a trabajar con el gobierno nacional? Por el libro que he escrito ¿Sobre qué? Sobre los dólares Se llama El dólar no es solo blanco y verde El dólar es blue Y es negro ¿Eso cuándo lo escribió? Como adelantándose a los problemas que tiene que tener ahora Estos problemas que tiene Argentina son importados a la Argentina ¿Cuándo escribió el libro? Vienen importados Los escribí por allá por el 2010 Muy bien Bueno, sabemos que viene una Argentina Oscura Con una guerra civil, podríamos decirlo de alguna manera Con una Argentina que se va a parecer mucho A la Argentina de Centroamérica Esa Argentina es violenta Esa Argentina que no queremos Que es donde los niños y los jóvenes ¿Habla con un argentino? ¿Se siente argentino? Yo quiero mucho esa patria Es la patria latinoamericana ¿Esto se le fue de las manos a Kicillof? Se le fue de las manos A Moreno y a Kicillof ¿O estaba programado que el país vaya para el lado de la violencia? Como para que no haya elecciones en el 2015 Porque saben que las pierden Para mí que no quieren que no haya elecciones Ahora, te voy a contar otra cosa La presidenta La presidenta de todos los argentinos Es argentina como ella No se habla con Kicillof Eso no lo estoy tirando aquí Perdóneme, voy un paso para atrás ¿A dónde? Porque Argentina, no entiendo Como para evitar que una reelección ¿Qué haría el gobierno? No, para evitar una reelección Porque no puede ir a la reelección Claro, entonces Como sabe que pierde Deja que le vuelvan los dólares al país El país remonta un poquito Pero en esos dólares también Entra el narcotráfico Porque acá ya sabemos Que no se va a controlar absolutamente nada Que el gobierno va a hacer la vista gorda Se va a producir un enfrentamiento Entre los argentinos que quedamos sanos Que en algún momento vamos a tomar las armas Contra la gente del narcotráfico Va a haber una guerra civil antes del 2015 Y no se va a poder hacer elecciones Y ahí ella retoma el poder ¿Ve posible eso, Inmaduro? Eso está claramente escrito en este plan que está hablando el gobierno Para que sepa acá, Wilfredo es el que también escribió Chávez no se va hasta que muera El famoso libro que escribió en el 88 Si mal no recuerdo Haciendo unas predicciones Y el otro que era Cuando te llegue la muerte tirás Chávez Quedó como obsesionado con el tema de Chávez y de la muerte ¿Por qué lo dijo? De que me sacan con las patas para adelante Bueno, pero lo está viendo hoy también en Argentina Creo que teniendo ese antecedente Podríamos escucharlo y tomar en serio sus palabras Perdóneme Usted imagínese Usted imagínese Un hombre que es narcotraficante Que trafica con armas, con chicas, con drogas Que entre a la plata acá Y que mañana se compre 36 departamentos ¿Me está escuchando? Claro Y si se compra esos 35, 36 departamentos ¿Y a quién se los va a alquilar? A sus amigos A sus amigos A sus narcotraficantes A los que van a vender merca y faso A todos ellos Además todos sabemos del alto porcentaje de violencia Del índice de violencia que hay en Venezuela Y aquí vamos camino a eso Y en Colombia Y en Panamá Y usted, no sé si tengo tiempo Pero, ¿qué hace en Bolivia? En Bolivia Trabajo en Bolivia ¿Trabajo para el gobierno boliviano? Trabajo para una minera boliviana ¿Haciendo qué? Corriendo a la gente de la ruta A los aborígenes Pero es economista ¿Qué tiene que ver, profesor? Bueno Y es una pata de la economía Es un economista militante Usted es periodista Y sin embargo lo veo en las marchas K Y no lo veo en las otras marchas Yo voy y miro Y digo, bueno De esta montaña se puede sacar Y hacemos los números ahí Bueno Y ahí estamos trabajando Un trotamundo Va por el mundo No Trotar es otra cosa Yo soy contratado Deberíamos reprimir un poco más Aquí en la Argentina Deberíamos No permitir lo que está pasando hoy Y hoy yo venía Y en Callao Callao Esa esquina esa es emblemática Callao y Corrientes Había cuatro negros ahí Cortando Cortando la calle Eran cuatro Cuatro Y dos que estaban mirando Y después había más policías Que los otros, ¿no? Bueno, si me permiten Hay un llamado telefónico Wilfredo Hola Jorge Buen día Yo termina La recoleta Este gobierno Lo que quiere Es que haya Nuevos dólares En la calle Lo que tiene que hacer La yegua Esa yegua Es Sacarle nuevamente A circulación Todos esos dólares Que tiene en su boda Como la boda Que mostró Jorge El otro día Jorge Lanata, ¿no? Porque con eso Kilos y kilos Y kilos Porque no la cuentan La pesan, Jorge La pesan Así como la escuchás Acá no habría ningún chico con hambre Se podían comprar Muchas gasas para hospitales Se podían comprar Muchos ladrillos Para viviendas Abrazo No han abierto Bueno Aquí como dice la señora No sé si usted sigue El programa De mi amigo y colega Jorge Lanata Por supuesto Eso que lo sigo Bueno ¿Dónde lo ve en Bolivia? ¿Cómo? Existe el internet Por internet Mira programas argentinos Pero todo el tiempo Estos países Tengo que estar informado Pero Una atención Una cosa que le quiero decir A Jorge Jorge Cuídate Que te van a querer sacar De Canal 13 Te van a querer echar Como te echaron De otros canales Jorge Tener cuidado Bueno Si es un mensaje Para Jorge Aquí tiene las puertas Abiertas Para que hagamos El programa juntos Este Pero dígame Esto es cierto ¿Se acuerda Las medidas Que dijo Jorge Lanata Que tenía la bóveda Que tienen los Kirchner Allá en Santa Cruz? Pero por supuesto Bueno Imaginemos no toda esa habitación Llena de dólares ¿No estaría ahí Gran parte de la solución? De los dólares Que faltan Ahí estaría la mayor parte De la solución O ellos si los pueden guardar No Ellos los van a blanquear A nombre de otros Por ejemplo Van a agarrar Un fulano de tal Un X O una persona Que no tiene nada que ver Con nada Que es militante Del partido político De gobierno Que se llama La Cámpora ¿No? A ver Nómbrame uno de la Cámpora Sí La Roque El más bravo de todos No, no Pero no tan conocido Amigo Tiene que salir Más de con Nombrame uno de la Cámpora Ahí Beto Yo qué sé Lo agarran a Beto Y le dicen Beto Mañana tienes dos hoteles Cinco estrellas Con la plata Que yo te estoy dando Y me lo ponen Tú me lo administras Y me dan la plata Para mí Y pasa a ser un Un festaterro Un testaterro Bueno Si me disculpa Wilfredo Tenemos un llamadito más Hola Jorge Le habla el abuelito De Parque Yacapuco Jorge ¿Cómo está Jorge? Acá Un excelente El hombre Que trajiste hoy Esa es una economista De los buenos Una economista Que sabe Que pesa la plata Jorge Hablando de todo Un poco Que grande Jorge La nata Que grande Jorge La nata Con ese programa Que hizo el domingo Este Néstor Tenía la pobla En la pobla Tenía la plata De todos los argentinos Jorge Jorge Es un desastre Jorge Muy bueno Wilfredo Por culpa de esta decisión De traer los dólares Sin fijarse Quien los trae Y como son Con tal de limpiarse ellos Y sus amigos Vamos a terminar Lamentablemente Los argentinos En una guerra Que lo vaya haciendo tranquilo De a poco a que cumple Hasta el miércoles que viene Esto fue Código Fachote El pensador El pensador El pensador ¡Vamos a que cumple